Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Juego Económico. Aquí, esta sección que pretende unir el deporte con los números y sigue creciendo la inversión que se está dando al tenis femenino. Y aquí se los traemos. Pese a que el tenis es uno de los deportes que más ha equiparado la bolsa de premios económicos para las categorías masculinas y femeninas, la WTA, que es la que rige el tenis de las mujeres, confirmó en las últimas horas la unión con un fondo de inversión llamado CBC Capital Partners, esto para seguir mejorando las condiciones de las deportistas. Según lo que anunciaron en esta alianza, se va a hacer una inversión de 150 millones de dólares, esto a cambio de la participación en un 20% de una subsidiaria comercial que se va a llamar WTA Venture. Lo que se pretende es lograr un crecimiento comercial, no solamente para las jugadoras, sino también para sus torneos, para los aficionados y para toda la fiesta del tenis femenino. Y es que recordemos que sí, los Grand Slam están equiparando la bolsa de premios, pero los torneos que son un poco más pequeños todavía tienen una diferencia muy importante en cuanto al pago que se hace a las categorías masculinas y femeninas, unos que llegan hasta el 70% de diferencia. CBC Capital Partners es una administradora de inversiones globales que tiene en activos 144 mil millones de dólares y además recordemos que ya ha hecho inversiones en otros deportes como la Fórmula 1, también en el fútbol, en ligas europeas y ahora espera seguir ampliando su mercado para el tenis. Importante entonces para las mujeres que siga creciendo su inversión y que sigan creyendo en este deporte. Recuerden que seguimos leyéndolos aquí en el Diario La República.